Hola a todos, el parche 12.12 no viene con muchos cambios, pero los cambios que tiene si son muy grandes posicionando a algunos campeones que no veíamos hace mucho tiempo dentro del meta muy fuertemente así que veamos los campeones con los que romperás el meta este parche 12.12 para ganar más partidas empecemos el video empecemos por la jungla así es, porque la jungla tiene uno de los cambios más grandes de este parche el cual es Amumu así es, Amumu acaba de recibir un bufeo y un gran bufeo antes su Q costaba 70 de maná empezando por ahí, ahora solo costará de 30 a 50 conforme vayas avanzando ya solo con esto Amumu podrá spamear esas Qs varias veces sin verse muy mortificado pero lo mejor de todo, es que también su definitiva fue bufeada haciendo ahora más daño 25% más de daño del que hacía anteriormente eso quiere decir que puede que vengan muchos Amumus con la build híbrida esta build donde te terminas empezando haciendo AP y después cambias a hacer un tanque hace tiempo no veíamos a Amumu en el meta y una vez más empieza a romper la grieta del invocador otro de los campeones en la jungla más fuertes es Bolivar Bolivar está haciendo un destrozo desde ya hace varios parches y es que el juego temprano de este campeón es perfecto para el meta actual debido a que puedes dejar a tu equipo en una ventaja posicional para que después ellos se encarguen de todo sin tu perder rendimiento a lo largo de la partida tu daño base es muy grande así que tus ganks serán muy efectivos y en el 1 contra 1 en la jungla termina siendo siempre más fuerte debido a tus altas estadísticas sumándole a esto en un juego tardío terminarás escalando a un Bolivar muy tanque el cual no dejará de ser útil para tu equipo y seguirás infligiendo daño los niveos con Bolivar son bastante importantes debido a que el enemigo muchas veces no se lo espera en especial si tu top lane está dominando y lo tiene bajo la línea con que lo tenga con poca vida puede soltear, desactivar su torreta y hacer un dive muy muy fácil generando ventaja que el enemigo realmente nos espera otros 3 junglas muy fuertes en este parche 12.12 son Wukong el cual sigue fuerte desde los cambios a su invisibilidad ahora puede hacer ganks mucho más fáciles y efectivos Zack el cual está dominando la grieta una vez más y poco a poco se ha posicionado como uno de los mejores junglas con ganks más efectivos gracias a su E y por último Nunu, los junglas tanques están empezando a dominar ya lo vimos y Nunu puede asegurarse cualquier objetivo fácilmente, limpiar la jungla y al mismo tiempo ser el tanque perfecto que tu equipo necesita pasemos a la mid, porque en la mid Aurelion Sol seguirá siendo una de las opciones favoritas para los jugadores hablamos mucho de él el parche pasado y es que con los bufeos a la corona este aún se pone más fuerte y ya venía fuerte en el meta también los cambios de durabilidad lo terminan ayudando muchísimo ahora Aurelion Sol en un principio se siente prácticamente inmortal después de tu primer ítem y si te mueves de buena manera Aurelion Sol se sentirá como un dragón celestial el cual está derritiendo a los enemigos sin que ellos puedan hacer nada para acercarse sumándole a esto los asesinos no pueden hacerle mucho aunque le salten y siempre tiene su definitiva para reposicionarse con Aurelion Sol pusha la línea y empieza a rotar apenas puedas o te sientas fuerte tus ganks con una estrella gigante serán suficientes como para matar a la botlane o a la toplane abusa de esto, coordinate con tu equipo y gankea junto con tu jungla para hacer algo todavía más efectivo llegándole de A4 a la botlane rival sin que ellos se puedan dar cuenta un medio que se ha puesto muy de moda últimamente es Swain y es que también con los cambios este campeón este ha vuelto al meta en primer lugar este abusa de la durabilidad ahora es más difícil matar en juego temprano y era una de las grandes debilidades que antes tenía Swain debido a que podía morir fácilmente contra asesinos ahora no y no solo eso, debido a los cambios a su definitiva ahora esta puede ser eterna mientras el enemigo le siga peleando algo muy parecido a lo que pasó con Olaf obviamente esto lo deja súper fuerte debido a que si se enfrenta a un campeón con no suficiente daño de ataque este será prácticamente inmortal tu definitiva será eterna y después empezarás a destruir a los enemigos como consejo con Swain abusa de tu daño lejano corta bags, defiende la torre o incluso corta camino para que tu jungla te ayude a gankearte no temas en usar esta habilidad y usarla constantemente debido a que si no la spameas prácticamente perderás una de las mejores utilidades de Swain al poder hacer casi daño global otros 3 campeones el mid que puedes usar este parche son Anivia Anivia se sigue beneficiando de los cambios de durabilidad y termina escalando muy fácil empezando a hacer daño ya desde nivel 6 con su definitiva pudiendo borrar a cualquiera que se malposicione y tenga poca vida Viktor hoy en día también es otro de sus campeones muy difícil de alcanzar hoy en día el cual puedes usar para llegar a juego tardío y ganar cualquier partida sin comprometer mucho a tu equipo y finalmente Veigar el cual siempre está ahí en el top de mids que siempre funcionan escala infinito y si te gusta llevar las partidas al límite bueno Veigar es siempre la opción correcta el horizonte de sucesos puede ayudarte a controlar una teamfight entera simplemente con el mago Pasando a la línea superior tenemos nuevos líderes y es que la línea superior últimamente ha estado transicionando de duelistas peleadores a tanques porque Zack está dominando la línea superior al igual que en 2013 lo hizo debido a que se convierte en uno de los tops más seguros en el uno contra uno infligiendo mucho CC y prácticamente regalándole un gank a su jungla en caso de venir sumándole a esto en juego tardío Zack se vuelve uno de los campeones con más utilidad como tanque de todo el juego y puedes transferir esta ventaja para que tu equipo gane todas las teamfights posibles convirtiéndote en el tanque iniciador que ellos necesitan el otro top laner super fuerte este parche será Mordekaiser y es que Mordekaiser es el duelista perfecto prácticamente con los cambios no pierde nada en early game y le gana a cualquiera en juego medio lo más fuerte de Mordekaiser es que puedes bajar después de la fase de líneas y prácticamente acabar con la vida de cualquier rival que esté mal posicionado en una teamfight o directamente destruyendo al carry con menos vida y después de esto siempre terminará siendo un super tanque Mordekaiser hoy en día lo tiene todo buena fase de líneas, buen juego medio y un late game de utilidad perfecto para ganar cualquier partida en el caso de que te ultrafides terminarás siendo una máquina de destruir torres porque puedes seguir haciendo avance dividido y ser prácticamente inmortal aunque te ganquen siempre tendrás tu definitiva para llevarte a alguien y sacar la kill y después con esas estadísticas robadas seguir haciendo lo tuyo acabando con el otro enemigo otros 3 campeones que están super fuertes en este parche serán Poppy la cual ya la habíamos mencionado en otros videos, está bastante fuerte y su early game es bastante poderoso con grandes estadísticas Tankenge, el cual no solo ahora es el rey del río sino que también es el rey de la top lane con una muy buena fase de líneas y un gran escalado a juego tardío convirtiéndose probablemente en el mejor tanque de todo el juego en este momento pudiendo hacer uno contra uno en cualquier momento del juego a pesar de seguir solo teniendo estadísticas de tanque y finalmente Fiora, la cual recibe un nerfeo pero simplemente es un 1% en el daño verdadero que antes infligía seguirá fuerte pero acaba de perder la corona de la reina de la top lane empezando a funcionar simplemente para los jugadores muy habilidosos con ella pasando a los ADCs, los ADCs han recibido cambio tras cambio en estos últimos parches y el único que sigue fuerte es Jhin el cual ahora puede aprovechar para explotar a cualquier ADC en juego temprano y juego tardío en juego temprano porque los otros ADCs generalmente no tienen muy buenas estadísticas al principio menos de defensa y un buen Jhin terminará explotando a prácticamente quien sea unos cuantos golpes críticos serán suficiente para reventar a cualquier tirador tradicional sumándole a esto la velocidad que obtiene por esos críticos también será muy útil debido a que se vuelve uno de los ADCs con más aguante y al mismo tiempo con más formas de escapar en caso de que le salten recordemos que ahora no hay tantos asesinos así que Jhin se las puede arreglar para estar baiteándolos corriendo alrededor de los enemigos y explotando a quien sea que se cruce en su camino Miss Fortune se mantiene como otro de los mejores ADCs de este parche y es que el ítem del eclipse cada vez se ha hecho más popular entre los campeones y Miss Fortune lo está aprovechando al máximo prácticamente hoy en día Miss Fortune se está jugando full letalidad y una buena lluvia de balas puede ayudarte a borrar a cualquier enemigo en un segundo como cuarto ítem siempre te puedes armar el coleccionista para terminar haciendo más fuerte tu definitiva y los enemigos que tengan menos del 10% de la vida se irán totalmente deleteados en un segundo los otros 3 ADCs super fuertes este parche serán Twitch, Kogmaw los cuales son 2 campeones que pueden escalar muy muy fuerte y actualmente aunque los hipertiradores ya no están en su mejor punto siguen siendo los mejores hipertiradores hasta el momento y Ashe siendo la última aprovecha su utilidad y llévala al máximo con esas flechas encantadas los cuales te pueden hacer ganar partidas si las tiras correctamente de un punto del mapa a otro finalicemos con los soportes y es que en los soportes tenemos una nueva cara muy fuerte la cual es Seraphine Seraphine acaba de ser bufeada ¿y qué habilidad fue bufeada? bueno, su stun el cual ahora stunea un 50% más de tiempo simplemente con decirte esto te estarás imaginando que ahora Seraphine se acaba de convertir en Morgana 2 y lo cierto es que sí cada segundo en League of Legends se siente como una eternidad y ahora Seraphine se encargará de dejarte en el suelo por un gran tiempo de igual manera Seraphine ya venía siendo uno de los campeones que tenían más utilidad dentro de los soportes y se armaba como una gran alternativa para las batallas en equipo y al mismo tiempo infligir daño a los enemigos siendo un carry soporte el otro soporte super fuerte es Renata la cual bueno, Renata desde que llegó al juego ha estado dominando la línea de los soportes y si bien es cierto que sus estadísticas no son las mejores realmente Renata es totalmente utilidad prácticamente hace que tus compañeros de juego carreen el juego ya lo he dicho mil veces pero prácticamente su definitiva es una definitiva de Maokai pero con la gran diferencia de que ésta hace que los enemigos se peguen entre ellos no solo estuneados sino haciéndose daño sumándole a esto la potenciación y evitar que tu carry se muera en instancias extremas se combina muy bien con campeones explosivos o de hiper juego tardío porque aunque les hagan un focus bastante fuertes estos seguirán vivos durante unos cuantos segundos generando tiempo para que se puedan llevar bajas simplemente esta habilidad hace que Renata se sienta como uno de los soportes más rotos del juego otros tres soportes los cuales están súper fuertes este parche son Nami la cual es muy útil con campeones hiper carries Zilean el cual de igual manera ganará dos vidas y últimamente Zilean está muy fuerte debido a sus altas estadísticas a comparación de otros campeones y finalmente Senna la cual seguirá dominando ya no tanto como antes pero siempre será un segundo ADC el cual después de las 100 almas empezará a derretir a los enemigos y bueno gente eso fue todo por esta ocasión dime con qué campeones carry harás este parche por mi parte ha sido todo nos vemos en el siguiente video te voy a dejar mis redes sociales en la descripción por si gustas seguirme y dos videos que están increíbles si le das like, comentas o te suscribes al canal me ayudas muchísimo nos vemos en el siguiente video adiós a todos